Música ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Nada? ¿Cómo la duda? ¿Cómo la duda que está? ¿Cómo la duda de la duda? ¿Cómo la duda? ¿Cómo la duda? ¿Cómo la duda? Yo soy el unboxing de cosas que he decidido que me he comprado aquí he decidido subir otro video de Happy Wheels que los chamamos de menos tantos vlogs, pues hablando de vlogs voy a subir un video voy a subir un video de la Playstation 4 de Call of Duty Advances Warfare, creo que va a ser mañana, el sábado, pero no se promete nada oh, pero se puede se podrá, intentaré como ver todo esto, vale pues bueno, vamos a darle a play no, a Bruce Levels pues como se sabe se pone, pues esta semana, vale pues los más rateados y ponemos lo que no entiendo es como pueden hacer Star Wars The Kind of Death Star Trek, The One with the obstacles that you only see in the video games que te venga press space to start a ver, ride, move hola que es esto tío oh ala, 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 ala que guapo ala, ala, ala que guapo tío que guapo que es esto tío ala ala, ala ti, pero que guapo ala que guapo pero esto tío esto está tan guapo ¿qué? pero como pueden hacer esto tío es que no entiendo yo ni siquiera puedo hacer ala pero que guapo ala 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 contra quien voy a ¿te? un poco de volumen que no se oye nada así no, a ver se ha quedado sin ah no, que no, que no, que no quiero restar quiero salir ¿basketball o pogo ninja? pogo ninja ¿no? si, va a ser que si pongo ninja a ver oh trolls and fakes si me decís si me decís a ver ah vale vale es que hace mucho que no juego y ya sabéis lo que ha pasado ¿no? que me he acostumbrado más en tablet que en ipad frayu ya puedo con este tío aquí tío uy epa y como era a ver a master level tío oh no con la boca no oh que está a la meta super salto nada tío no llega pero que es esto tío que es esto cuidao con el hacha cuidao con el hacha cuidao con el hacha cuidao con el hacha vale se la clava a él no se nos puede clavar a nosotros ahora no puedo salir tío en serio yo me hago daño tío ahora vamos dale ay tío pero no puedo salir de aquí no 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 ay que pasao ah ay así que no sube tío oh oh me ha salido me ha salido me ha salido ahí estamos no ah oh oh no oh 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 no ay ay tío oh 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 eso es eso es la gran pájaro épica oh oh la gran pájaro la gran pájaro ahora que es esto qué es esto de basquetbol tío como se me ha olvidado what the fuck nica vamos 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 pero que no bueno ok ay como hay como se ve el mundo detrás de no oh nada oh tío ahí estamos nada willy no que no que no no lo pillé a la web va tío como se hace esto ahí está yo creo que es así eh ay no tío por una vez que lo que lo que sé que es no ajá oh oh wow oh my gosh oh mate chavales ultra mate qué es esto tío vean ay 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 grabate no tío ostras oh va a venir va a venir va a venir va a venir oh ostras leche 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 oh híjole ostras la gorda la gorda vos ostras qué épico qué épico de todos de un golpe oh what elevator challenge elevator challenge aaa ya amigo ya sé ya sé aaa y esto no me lo hago tío esto no me lo hago esto no me lo hago y cada vez me va a ir más rápido y los agujeros tienen que hacer más esto por ejemplo aquí es va a ir más rápido va a ir más rápido que os he dicho 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 y va a ir más rápido que va a ir más rápido de lento a rápido de lento a rápido es que yo Que es que me lo he pillado Ese es el stage 3 Vale, aguanta 68, se puede Se puede, 68 68, se puede, venga Número de la buena suerte Viene el stage 2 Ya va más rápido esto, chavules Esto ya va más rápido Oh, es que esto ya va más rápido, tío Vale, vale, hasta aquí, hasta aquí Tiene que llegar hasta aquí No, tío, no, 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 no No, 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 no No, tío, es que otra vez Me faltaba uno, tío, y ya la hacía ¿Por qué, tío? La vida es cruel Es que la vida es muy cruel Último intento, eh, si no, ya no la hago Es que no voy a estar perdiendo tanto tiempo Solo en un juego Eh, donde no voy, luego no me lo puedo pasar Stage 2 Eso se pone más difícil Eso se va poniendo más rápido ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Es que ya empieza, ya empieza la baja Ya empieza, ya empieza Vale Ah, no, no, pero no saltes Es definitiva, eh Es que estaba tocando todo el rato el El, el, el este El saltar, ¿vale? Oh, pero tengo una idea Y si hago Oh, no, pero no funciona Aquí, bueno, ya voy a empezar, tío Voy a empezar los rápidos Ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza Ya empieza, ya empieza, ya empieza Ya empieza, ya empieza Ya empieza, ya empieza Au Oh, 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 wow Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow, wow, wow No, no, louco ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Oh, oh Oh, oh Oh, me ha quedado Me ha quedado sin Oh 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 Vale tío, pero Es que el elevador, tío Me la paso por Me lo he pasado, tío Me lo he pasado, pero por suerte, tío Oh Espérate ¿Y cómo se suelta el hijo? Chaboles, lo siento Ay, Dios mío Daddy Espérate, ¿y si hago así? ¡Oh, oh! ¡Oh, se le pone la cabeza! Pues adiós Ay, cómo se le ha ido la tripita ¡Amos, dale! ¡Voca el Grandma Notálico, voten el Team ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Se puede, chaval, se puede! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso es mejor roommate en Rotten Brown! ¡Eso es mejor roommate en Rotten Brown! ¡Ahí la tripita! ¡Ahí la tripita! ¡Ahí la tripita! ¡Ay la tripita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! a ver joder oh me ha matado joder macho primero que el niño se quiera morir ostras ahora si se le ha reventado es que me esta reparado Último, eh, último Antes es que, tío, no sé cómo le he hecho No sé cómo le he hecho Dale, a ver Tío, a ver, es que no entiendo, a ver A ver, tranqu... Oh Yo creo que el problema es el bebé Vale, pues ahora lo hacemos así Asá, nada Asá, nada No se va, tío, no se va A ver Ajá, así tiene que ir Es que no se va, tío Y me mato, tío Venga, dale Ala, 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 ala No, 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 no Espera, 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 espera Que no llega el buceo Último, ya Último, eh Último, ya Chaval Ya Vale, adiós, hijo Es que lo veo, es la buena, lo veo, lo veo, es que lo veo, es que lo veo, es que lo veo Ah, no se puede, tío, bueno Estar no se puede, tío Machete, throw Oh, 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 nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué? Voy a matar al duendecito Vale, mato a este Mato a la gorda Pero... Adiós Oh, más espadas No llego, tío Oh Oh, ostras, que no ¿Esto cómo será? Para querer comer rocket Press space to grab on, use space to fly, avoid the spikes Ah, ah Madre Y ese es el vídeo A ver Poco fight time Oh ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Quién me ha salido esto, tío? ¿Qué? ¿Qué me ha salido esto, tío? ¿Qué? ¿Qué me ha salido esto, tío? ¿Qué diablos? Oh, no, adiós, niña Oh, me le aplasto con el culo ¡Ay, Dios mío! Gracias, amigo Gracias, amigo Y me mato Es que me lo clavo más encima imposible, tío Más encima imposible No puedo caer, tío Two harpoons Finish Oh, damn Dos harpoons Pero de... A ver Yo creo que esto se hace así, eh Oh, damn Pero es que me revientan Es que me revienta uno ya, tío Eso está incluso Pero es que uno ya me revienta Me lo encalto a la cabeza, tío Espera, te voy a hacer una cosa, a ver Oh Oh Ostras Eso no tengo Sigo vivo No 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 te padeaste, tío Tamorfo Oh, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Oh Me arranco toda la pierna para sacrificarme Es que, claro, esta es la técnica Pero es que, tío Me he salvado Me he salvado Antigravity Antigravity Oh Good luck Oh Oh A ver Oh 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 Dale poco Oh 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 Sí, sí, sí Sigue a ver un pájaro Venga, sigue Sigue, sigue Ajá Oh Oh Nooo Oh Ostras Me he trolleado Oh Me faltan Esto es el espacio ¡Ay! No llego Ah Ah Sigo, que mono Oh Pero ¿Qué es esto? Oh Con la cara de donde tocar, tío En serio Ah 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 Uh 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 Ah 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 Ahí va, ahí va Ahí va No puede ser, tío Por aquí Ajá Ajá No, tío, pero esto va a tardar un... Ah Ah Claro, si me pongo así, por el ruido más rápido Y si me pongo así, voy por el otro lado Me pongo así Dale, 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 eso, eso es mía Última Última, chabullo, esa es la última 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 que vaya... pa' mí Mi No Uh 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 Oh No, tío, no No sale nada No sale nada Esa es mía Tsss... me voy a ken la cabeza Esa es mía Esa es mía Esa es mía Esa es mía No, tío, no llego, no llego. Ya está, ya está, venga, 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 venga. Venga, dale, dale, dale. No, tío, ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! ¡Ah, de pie! No, 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 tío, no tenía. Voy a salir otra vez. Asombro. Oh, funciona, funciona. No, 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 no. Deja, deja de ti. Deja de conseguir a tres, tío, ¿pero qué es este juego? ¿Lego Create People? ¿Lego Create People? ¡Create your people! Choose Fit, pide me, please. Choose Fit. Pues, vamos a poner rojito. Y dale, que lo quiera azul Elige la cara Ah, vale, entonces No, espérate, vete para atrás Oh, ok Choose hat A este, que me gusta el rojo Ay, lo sube para arriba ¿Estás listo? Fito, torso, face Oh Torso Hello, mi nombre es Jeff ¿Qué es eso? Un rock swing, último juego No, pero último juego y nos vamos ya Pero último juego, porque este, los rock swing, tío Y con la gorda Con la gorda que se mata Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Ahí estamos, dale, dale Ojo Ojo, que vamos bien, chavules Ojo, ojo 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 El macho es tan gorda que no cabe Los restos Que ahora son adiós, bye bye A ver Era así, ¿no? Ajá 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 Oh, qué épico Ajá Vale Ajá 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 Vale, así Bien, topapú Ajá Así para que nos pongamos así Así, así Vale Ahí estamos, locos Oh 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 Chiguaña Móvit Chiguaña Uff Uff Tío, me está agarrando las cuchillas Ay, pensaba que me iban a aplastar, tío Ah Hay otro cuchillo Hay otro cuchillo Uff 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 Está complicado No, eso era para agarrarse A la última Última, tío, porque el video se está haciendo muy largo Joder, ya tan rápido, tío No, adiós Adiós Ya sabía que quería sonar a la web No, vamos allá Venga, vale Vamos a hacer un don't move, tío Don't move Ay, perdón Un don't move Don't move Más Este, venga, que lo veo épico Venga, no nos movemos, chavales Venga, uy, 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 uy Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá ¿Y eso? Ah, ah, ah Ah, pero no, que se tenga que dar un ver el torso, tío Alá, 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 alá Venga, a la meta, que llegas a la meta, chavales Y se prende en el último, tío Alá Alá Bueno, espero que os haya gustado, chicos Espero que os haya gustado un montón Como le he dicho antes, no sé por qué Pero espero que os haya gustado De verdad, de verdad Como podéis saber Podéis darle like Comentar y suscribiros al canal de YouTube Prometeo68 Que hoy estamos de racha Vamos, chicos Dadle like y apoyar a este vídeo como si nunca Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Chau